Soy Pedro Muñoz, entrenador portero del Betis Deportivo. Yo soy Marco Azulzão. Un placer muy grande estar aquí nuevamente. No creo que tenga la fuerza de antes. Yo también estoy tieso, ¿eh? David. Estas son tomas falsas, ¿no? Ha llegado este. Ya hay calentera. Vamos a trabajar. Vamos a ver con la barrera lo que tenemos. 40 años ya. Yo tengo 42 casi, ¿eh? Se ha movido antes. Alguna me va a pegar aquí. ¡Ponto! ¡Para la foto! No tengo tiempo para pensar. ¡Por ahí no! Ya, ya, Paquito, no salgas más. ¿Para ti es importante la barrera? Tengo como referencia. Si te la cambiaran, ¿qué harías? Brasil le hacía mucho. ¿Sí? Las porteras. ¿Cambiaban? Claro. Me daban el otro canto y te quedabas ahí recto para el balón. Y le quitas referencia, ¿no? Un poquito, pero yo he intentado siempre por encima de la barrera. Entonces, muchas veces, cuando intento el lado del portero, para mí es más difícil, porque tengo que meter menos fuerza, porque no tengo tanta precisión. Y ya no hay tantos batedores como antiguamente. Hay uno u otro que ya se mete un gol. Messi está metiendo muchos goles. Cristiano también. Pero no digo aquí en la liga. En Brasil también. En Brasil no hay tirador de falta. Se está perdiendo. Mucho. Pero entonces que hay muchas faltas por ahí y no tiene muchos goles. ¿Sabes? ¿Por qué? Claro, yo me he pegado toda la vida entrenando. Sí, claro. Trenando, entrenando, entrenando. Hoy, el partido es sábado. Los últimos dos días, pam, 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 pam. Porque tú sabes, en un partido sale una falta o dos más. Incluso quitar la barrera y ponerse al hombre, que se muevan. Eso me quita la concentración. ¿Ves? Pero es que nadie lo hace. Nadie pega el paso. Yo siempre cuando jugué, ponía gente en marco. Te voy a ponerme aquí junto a ti. No, no, no. Que no. Que te vayas de aquí ya. Déjame solo, que me concentro y punto. Yo me pondría aquí. Pero no sale antes de meter ahí, ¿eh? Igual. Si no son especialistas... Claro, un jugador que no es especialista en tirar la falta, le pone mucha dificultad. Le pone mucha, mucha, mucha. Porque es normal. Tú estás acostumbrado a una cosa. Y viene el portero y me hace otra. Y digo, y uno que no es especialista aquí, pega bien el balón y todo eso. Y ahora, ¿qué hago? Yo, cuando jugaba, me gustaban las faltas aquí con la barrera normal. Porque yo tiro, el balón va... Por más que sube y baja, pero va saliendo de aquí. Ahí, carajo. Ahí, ahí, ahí. Madre mía, cómo baja. Oh, oh. Eso no sirve para nada. Asusta. El primer partido contra el Deport, he metido tres palos. Mi primer partido con el Betis. De nueve te meto cuatro. Oh, ya estoy asustado. Es una cosa que he tenido muy buena siempre. La concentración. Cuando paro ahí, cuando pongo el balón, me concentro, me paro. Esperaba siempre. El árbitro... La carrera, ¿no? Tres pasitos. El balón aquí. Uno. Dos. Tres. Y le das con el interior. ¿A qué sigue? Muchas veces le coge el balón aquí. ¿Has visto? Es como... Sí. Eso es. Y tira. Para el balón subir y baja. Exactamente. Así no da tiempo para el gole del portero. Sí, sí, sí. Porque si hace muchas curvas, el portero llega. Claro, y si le metes en peines, se va arriba. Sí. Entonces, el balón sube y baja muy rápido. El portero tiene mucha velocidad. Sí. Es difícil, ¿eh? No es fácil. ¡Ya! Oh, no, 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 no. He cambiado el tu momento. Pues te lo he visto en la carrera, de verdad. Pero cuando pasa eso... Seguramente el balón no va fuerte, no tiene dirección. Y seguramente te... Seguramente fallas. No te mueves, ¿eh? Aguanto y voy. No. Tú lo hagas lo que tú quieras. Vale. Bien. Más de mi tiempo. Repetición. Ha sido un placer. Otra vez vestir esta camiseta. Tirar unas partitas aquí, donde ha sido mi casa durante cinco años. Y a ser todo lo que me gustan.